Y tenemos que ser orgullosos de un sistema solidario que permite crecer a la población donde hay necesidades, hay una cooperativa. Después vienen los demás. Enhorabuena porque hay que crecer y hay que aceptar el cambio, ese desafío al cual a veces no estamos acostumbrados. Porque solemos decir lo que venimos haciendo está bien, no hay necesidad de cambiar. Y sí hay necesidades de cambiar. Más aún en estos tiempos donde la tecnología busca cambiar todo. Y si no estamos preparados para ello, seguramente que vamos a quedar en el tiempo. Gracias jefes de distrito que han venido. Gracias mi gerente general, gracias directorio, ahí está el vicepresidente que está por allá, por el fondo. Gracias, Hugo. Gracias a todos. Les habla un hombre, una persona llana, horizontal. Esta mañana le decía a alguien, me opongo a los verticalismos, aquellos que imponen y no los que producen consenso. Mi objetivo es el consenso. Mi objetivo es escuchar fundamentalmente y encontrar el mejor camino. Así que, y me dice algunas anotaciones. Estas anotaciones tienen que ver con lo siguiente. Mientras tengamos asombro, vamos a ver un camino diferente. Mientras estemos motivados, también. Mientras tengamos coraje intelectual para cambiar, para aceptar. Mientras nos podamos sentir relajados por la acción que hicimos y a veces nos va bien, otras veces nos va mal. Y en este sentido, la historia me dice que reconocer el pasado me va a permitir ver el futuro. Muchos hombres han pasado como trabajadores, sindicalizados, porque ese es, de alguna manera, el derecho que tienen también de poder defenderse ante extremos que podrían estar aplicando las patronales. En este sentido, fui sindicalista y lo sigo haciendo de alguna manera porque mi abuela fue luchadora de los derechos de la mujer en Alemania en 1920. Y esta mañana, cuando firmaba el decreto, la resolución 339, en mi cabeza rondaba. El lugar, el espacio, donde ustedes, muchos entraron, hoy, y se encontraron con una galería, en realidad, que iluminaba. Estaban sorprendidos, estoy seguro. Pero además, se encontraron con fotos. Esto está sobre la Rioja, en nuestra casa central. Electricidad, emisiones, sociedad anónima. Es la razón social con la que tenemos que seguir trabajando. Energía, energía de emisiones, nuestra imagen hacia afuera y hacia adentro. Transparente, humanística. Seria, responsable. Allí está en la foto. No están todas. Pero había que empezar. Y dar el paso inicial es importante. Un poco para la información. Es la tercera galería de presidentes o de intendentes, primero, pero es la tercera galería que organizé en la provincia. En Montecarlo, la galería de intendente constitucional en el municipio en su momento. En la cooperativa eléctrica de Montecarlo, la galería de presidentes. Y allí empezamos a conocer, en verdad, recién, quienes eran los que estuvieron al frente y desarrollaron la electricidad de Montecarlo. Más aliada de la familia Yerck, que, como otros en diferentes lugares de la provincia, generaron sus propios movimientos eléctricos para sus propios emprendimientos. La familia Yerck firmó un convenio de granación de más de 90 años de uso del Arroyo Bonito y hasta hoy sigue generando una pequeña turbina. No hizo ningún estancamiento de agua, pero produjo energía. Y esto lo podemos, quizás, multiplicar como idea hoy todavía en algunos lugares lejanos, donde en vez de llevar 30, 40 kilómetros de energía, podamos estar instalando una pequeña turbina sin necesidad de hacer un estanque. Es factible hacerlo. Pero para eso tenemos que madurar ideas. Así que, después de esto, obviamente también nos obligó a hacer un alto y un minuto de silencio en el Cementerio de la Piedad por todos los fallecidos de la empresa. Donde, con orgullo, un representante del gremio, Luz y Fuerza, pudo expresar sus sentimientos, su pensamiento. Donde, todos allí estuvimos seguramente trasladándonos a los pensamientos que comprometen nuestra creencia en Dios. De que en el más allá nos siguen viendo para que seamos exitosos. Plantar árboles en el parque de la ciudad también es otra acción que lo hicimos esta mañana. porque también sostenemos que la ecología forma parte de nuestro desarrollo. Así es como llegamos a esta hora. Yo tengo un pensamiento muy especial sobre lo que ya me dio Dios a mí como persona. Yo no pido nada. Dios ya me dio todo. Lo que tengo que seguir haciendo es hacer obras de bien. Con tristeza. Y evaluando permanentemente mis pasos. Cómo lo veo al que está enfrente. Cómo lo siento. Cómo lo siento. Y qué espero yo de él o de ellos. Hace un año estábamos en otro salón en este lugar. es un año y seis meses un poco más de seis meses que estoy al frente de la empresa agradezco al señor gobernador haberme ofrecido y que me haya convencido de que era la persona indicada pero no por ello creo que soy sabio por eso le dije de entrada soy un hombre de pensamiento llano, horizontal siempre lo fui tenemos que lograr la empatía necesaria entendernos entre nosotros con honestidad y transparencia en todos los actos nuestros tenemos que continuar también tenemos que trabajar sobre la cultura del esfuerzo y el trabajo sin trabajo no logramos nada esperando que otros trabajen por nosotros es imposible que lleguemos al objetivo somos nosotros que tenemos que avanzar por eso creo que hay un enfoque nuevo de la administración no tengo temor ni debemos tener temor a la cambio si necesitamos fortaleza en la toma de decisiones una para llevar más potencia energética a cualquier rincón de nuestra provincia y otro para tomar nuestras propias decisiones estamos en un tiempo muy difícil económicamente hablando financieramente hablando estamos en un momento donde no podemos permitirnos ningún desequilibrio pero fundamentalmente porque necesitamos atender al usuario que lo tenemos todo el día en nuestra oficina mirándonos qué están haciendo cómo lo hacemos quiénes somos no esto es lo que somos tenemos que proporcionarnos tenemos una identidad como empresa y como funcionamiento grupal en eso estamos trabajando un pensamiento libre pero donde nuestra independencia tiene que ser fuerte para que el equipo sea fuerte y que el equipo sea el de la empresa hay que aprender disciplina de trabajar en equipo por eso a veces cuando veo competencias internas que no buscan la unidad me preocupa la competencia interna es buena pero cuando sabemos sumar cuando sabemos que cada esfuerzo que hago yo tiene que ser un componente del esfuerzo de todos prudencia en toda la decisión esta es nuestra oportunidad en este momento un reto que les hago a todos de que seamos cada día más solidarios que cada día seamos más eficientes no para el presidente para el equipo que representamos todos y en este equipo está el gobierno que nos dio esa confianza de gestión el trabajador es el primero que tenemos estamos reconociendo en su valoración cabal no solo como presidente sino como empresa fundamentalmente donde usted se sienta mejor serán un trabajador que va a rendir más en mi concepto de gestión en todos los ámbitos donde estuve sepan que soy un maestro normal nacional provincial por hecho ni siquiera nacional quise estudiar y después no tuve tiempo tuve familia me fui al alto Uruguay no pude seguir estudiando pero allá en el alto Uruguay yo escribía somos punta de lanza de la soberanía nacional cuando llegué cuando llegué a la escuela había una bandera argentina pero el sentimiento argentino no existía éramos un apéndice del Brasil cuando me fui de aquella zona estábamos integrados con caminos y con puentes y hablando el castellano con los vecinos y que gritaron en viva la patria conmigo cuando la gesta de la vida el portón de la escuela queremos trabajar sobre una empresa saludable varias acciones estábamos sueltas estábamos teniendo y hay un empleado de Emsa que presenta un proyecto que lo quiero seguir avanzando en el próximo tiempo de empresa saludable dentro de los objetivos de desarrollo sostenible nosotros pertenecemos también al mundo y en el mundo si no somos eficientes nos pasa por arriba no culpemos a los otros cuando estamos tan mal a veces miremos hacia nosotros mismos garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos y en todas las edades garantizar el acceso de una energía asequible segura sostenible y moderna para todos promover una sociedad pacífica e inclusiva para el desarrollo sostenible crear instituciones eficaces responsables e inclusivas en todos los niveles por eso firmamos acuerdos convenios hoy se mencionó en el video los electro dependientes intervino la subsecretaría de obra y servicio público el ministerio de salud con la UCAMI la universidad católica hacemos capacitación la última que hicimos fue con el tema de perfeccionar a nuestro agente para dar atención al público necesitamos tener mejor energía como lo decía el mismo video en toda la provincia nuestro objetivo hoy es mejorar lo que tenemos pero paralelamente por lo menos en obras chicas hacer algo nuevo para que dentro de algunos años la inversión sea más visible y que el cliente nuestro como lo dice muy bien mi gerente técnico la gente quiere entrar a su casa apretar la tecla y quiere tener luz no quiere explicaciones por qué no lo estamos haciendo somos nosotros los que somos responsables de eso esa es nuestra búsqueda si repensamos nuestras inversiones seguramente vamos a tener que pensar en las líneas de 132 que nos faltan y son 3 en la provincia yo no digo que sea nuestro dolor de cabeza pero por lo menos sea una piedra nuestro zapato y que sepamos de que en algún momento tenemos que tenerla y eso no es una cuestión nuestra solamente sino que es una cuestión de equipo en todo el ámbito de la provincia y sé que el gobierno está preocupado por ello porque en el discurso del primero de mayo fue anunció la obra de construcción desde acá de San Isidro hacia el eco sabemos también o lo sé perfectamente que todo es que por ahí propongo alguna cosa nueva produce escosor o produce algunas desinteligencias pero ese movimiento natural nos permite tener una empresa que no va a caer en el caos cuando reaccionamos es porque algo estamos pensando y cuando algo pensamos cada uno que está al lado y ve que puede ser el camino tiene que aferrarse a ello y posicionarse me decían en el ámbito nacional y también en la provincia muchos EMSA es una empresa indiviable EMSA y dale que dale hoy escucho otras versiones pero no es porque estoy yo sino porque la empresa ha entendido que tenemos y podemos ser diferentes y esas diferencias nos tienen que marcar un camino la imagen nuestra repito quienes somos tenemos que poder hablar de quienes somos obras cuando hicimos el primer la primera información de mi primer año de gestión hasta yo me sorprendí de todo lo que habíamos hecho seguramente antes de finalizar el año vamos a estar trabajando en este álbum para informar lo que hicimos el gobernador electo nos dijo en un momento que la gente habla por lo que ve y es cierto si ve un poste inclinado si ve un poste atado si ve que hay farolas que se caen si ve y si ve y no tenemos capacidad de reacción es imposible que cambiemos y los que vienen de apóstoles me pueden contar si ven todavía postes arrendados los que vienen de Andresito me pueden contar si hay todavía postes arrendados los que vienen de San Javier también y así en toda la provincia esto debe ser nuestro orgullo este cambio pequeños actos pequeños gestos grandes virtudes que me demuestran energía de emisiones electricidad de emisiones sociedad anónima es una empresa viable y tendrá que tragarse aquel que me dijo que esto es un diablo y usted se metió en la boca del lobo desde los altos más rango hasta para abajo y como me molestaba como misionero porque soy un ciudadano misionero que estoy por ser misionero en este lugar si no no estaría y si tengo algo que dar también reconozco a los que son viejos los que se dicen ser viejos dentro de la empresa y me hablan de su historia de 30 40 años dentro de la empresa tienen mucho para contar por eso hoy después de esto también vamos a estar escuchando a una persona a dos personas que nos va a hacer un avance sobre nuestro primer libro de EPSA pero en este libro que ya fue distribuido también en la provincia historias de vida de Monte Carlo y la región ya hay una pequeña historia de energía de misiones pero queremos tener nuestro propio libro para que cada uno de ustedes lo tenga en su cabecera y cuando necesite sentirse orgulloso abra una página y pueda estar su foto le pueda hablar a sus hijos le pueda hablar a sus nietos le pueda hablar a sus vecinos ser cada día más probados